El mes Martínez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 And even you are a stranger to yourself. Gracias. 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 Embracing the goddess energy within yourselves will bring all of you to a new understanding and valuing of life. A vision that inspires you to live and love on planet earth. Like a priceless jewel buried in dark layers of soil and stone. Earth radiates her brilliant beauty into the caverns of space and time. Bye. Thanks. Thanks. Estás consciente de los que miran sobre tu casa Y experimentan como lugar para visitar y jugar con la realidad Estás consciente de ti mismo como un Game Master Game Master Game Master Game Master Game Master ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.